¿Qué tal espartanos? Les habla Drac, y pues bueno, continuamos con la historia de For Honor. En esta ocasión ya iniciamos con la serie de los vikingos en el capítulo 2. Vamos a escuchar la historia de los Berserker. Estos güeyes, no me los... bueno, ahorita platicamos esto, se va a poner chingón. No, no, ¿qué hace la pinche genética? No mames. Una pinche montaña de músculos de 2-10, cabrón. No hay una hecha. Ay, sobre todo como el Ikut, así güey, así güey. Luchadores natos, cabrón. Luchadores guerreros. No, si estaban cabrones. Ahora imagínate Berserkers en la versión femenina, güey. O sea, no mames, güey. Pinches amazonas de 2-10... De 2, ponle tú 1-90, cabrón. Las chafarritas de 1-90, cabrón. Un pinche músculo así de esos... No está, cabrón. Pero sacamos lo peor de nosotros. Ay, toma, güey. Ay, pero se empecé a darle los buenos días, güey. Engordando con la miseria de su pueblo. Ragnar fue uno de ellos. Sí, sí. Eso sí, güey. Se han de haber puesto bien chingón a las pedas vikingas. ¡Otta! Con harto pinche frío, cabrón. Y las valquirias, güey, nada más. ¿Para qué le ponías más crema al asador, güey? Se ponía chingón, güey. Eso sí, un vikingo no podía morir sin su espada en la mano, ¿eh? Para él, otra madre, era el temor de cualquier vikingo. Porque eso significaba que no entraría al Valhalla. No, tenían que morir con una pinche espada en la mano, cabrón. Ya teniendo una en la mano, ya... Ahora sí que teniéndola una en la mano, güey, ya les valía verga, güey. Ahora le abre... ¡Sí, güey! ¡Toc, toc! Eh, eh, espérate. Ese es pedo de la mamazona, dice. A ver, ábrete. Es que imagínate una berserker, güey, como peleaban desnudos. Hazme frente. No, pinche mamazona de 1.90, cabrón. Unos pinches de totas, cabrón. Mugrosas. Eso sí, güey, mugrosas. De la sangre de los enemigos, güey. Imagínate. Mira esa pinche guerrerota que tengo, güey. No, mames, güey. Pinches brazos. Un apretón te lo hace calabaza, güey, eh. Si no manches, imagínate en una de esas que agarre la chava. No, es que estas no son chavas, cabrón. Son pinches guerrerotas con unos pinches brazos, güey. Imagínate nada más, güey. Eres prisionero de guerra. Te llega una berserker así toda desnuda. Así, unos pinches chichotas chingonas, güey. Y pues ni pedo, güey. Te va a violar, güey. Pues, ¿qué haces, güey? Pues, ¿qué haces, güey? Digo, tienes dos opciones, güey Pones resistencia Y sabes que te va a poner una putiza Y te va a coger O te puedes dejar llevar por la acogida, güey Y ahora, el pedo está, güey En que si se lo haces chingón Igual hasta te perdona la vida, güey Pero si no Mira, te va a hacer así, mira Toma, güey India suma No, 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 no Fíjate que esa muerte no la quiere ni el hijo Yo la neta así, güey Yo la neta así, pinche muerte chingona, güey Te la cogiste y todavía le agarras las chiches Mientras te la ponen la Te ponen el pinche hechazo, te lo va a dejar caer, güey Pero te lo vas apretando, teta A huevo, güey Mira esta pinche draga, así todo puteado Diciendo no Me secaste, me secaste, no hay pedo Va Va a ir a huevos No mames, güey Eso sí, te vas bien deslechado, güey Eh, chingón, cabrón Ahora sí, dice Vamos a unificar los A ver qué, güey ¿Le entras o te unificas o qué pedo, güey? El otro güey anda así como muy pinche loco, ¿no? El de que está a su lado, este Derecho, así como que Eso era, las pinches valquirias también, güey Pinches viejas rifadas, güey Yo no sé qué chingados Ahora pinches Ahora resulta que los pinches milenians Se tienen hasta menstruación, cabrón Pinches mamadas, güey Chinga, antes éramos hombres de acción, cabrón Y no mames, güey Olíamos a whisky A licor barato, cabrón Oye, que por cierto Después te voy a contar esa pinche historia Digo, no le he contado por ahí Pero va a salir próximamente un Este, yo creo que lo voy a hablar en un día de hueva, güey Mientras acá los vikingos se van a ir a rifar Van a tomar este diplomacia ahí Para congregar los clanes Es que no mames, güey Ajá, dice A ver, ¿qué hacemos? Dice, ¿le entramos a los putazos o qué? Ay Harto puto, dice había No, hombre Había homosexuales Eso sí, güey De toda la vida siempre ha habido Pero eran O sea, son Guerreros, cabrón Son No más, la única diferencia Es que les gusta La riata de otro, güey Nada más Pero de que eran valerosos Y le entraban a los putazos Ahí tienes a Alejandro Magno Sus generales, güey Esas pinches, güey Y chingones, güey Los, este Los soplitas, güey No mames, pinches Unidad de élite Del ejército griego, güey Cabrones que eran invencibles Nada más Nada más 150, cabrón Ah, no, eran 300 Eran 300 o 600 Ay, güey, irá Va a ver Va a ver Sí, a huevo, güey Irá Concurso de camisetas mojadas, güey Lucha en lodo, güey Irá ahí Dice, ¿dónde estás? A ver, duelo de mamacitas, güey Irá, hasta los hombres Hasta se abren, güey Con las fichas de valquirias, güey Está reclamando que quiere un duelo de camisetas mojadas Ay, güey, abranse Ay, no mames, güey No vas a ver esa pinche vieja ¿Cómo impone la hija de Zofo? A ver, Drac, ven Te voy a violar ¡Ah, ja, ja, ja! No, no, no Y verga, güey Hechas fantasías Hechas deseos sexuales, güey Hasta lujuriosos, güey Es que No mames, güey Ver dos mujeres peleándose en el lodo, güey Está cabrón Está chido Toma, güey Toma, güey Verga, güey Le partió el pin como nuezca No mames, güey Después de eso, a la cama Para distensionarnos Después de la batalla A huevo Ahí está, mira Eh Ya salieron todos los picks Espartanos Ah, sí ¿Qué pasó, compa? Es A huevo, güey Puta, güey Parece que estuvieron de peda 24 horas, güey A huevo Mira Si agárrate un pomo Y continúale, güey Vientos, papá Vientos, chava Gracias Así que tú eres la mamázona No me falles ya No mames Pues va, vamos a rifarnos Ahí está, ahí está, ahí está Continuamos Continuamos esta Esta historia, sí, mira Ahí está, ya la pinche alianza De los, de los vikingos Ya vamos a los caballeros Vikingos ahora Que yo no sé Digo A mí no se me ocurre Porque han estado criticando Últimamente For Honor Entiendo perfectamente Que los sistemas online Son otro pedo Para mí, para mí Para mí la mejor opción De esto es jugarlo en VR, güey O sea Ya lo hemos visto anteriormente Nuestros escudos son versátiles Nuestros escudos son versátiles Y fuertes Las espadas letales Sencillas Su diseño antiguo Si un discurso Que el primer de todos No merece su título Nos llaman Buscarles Es un hombre que se gana Somos el escudo De nuestra gente Toma Uy Y no caeremos Jamás Vientos Papá Ahí está Vientos Parecen pinches Youtuberos De más de Un millón de suscriptores Es güey Bien chiles ¿No? Esos Árale güey A ver si es cierto Que Y ya Ese es todo el pedo Ahí se supone Que ya están Ya se han Este Puesto A A Reunificar Todos los clanes Vikingos Y parece que ya viene La confrontación Directa con los samuráis Se van a poner Chingados Los madras Con los samuráis Que han invadido Las tierras vikingas Así que Empiecen a abrirla Para el siguiente capítulo De For Honor Los samuráis Estos Este título Se llama Son tus Perjúmenes Mujer Les superamos Diez a uno Eh Ah huevo Se rompenle su madre A los pinches Chis güeyes Esos De ojos de rendija Ve güey Era todo lo que se han Robado Putos Necesitaremos Una flota Sí Chingón Chingón Pues ahora pues Nos vemos en el próximo Capítulo De For Honor En 4K Oye esa mamada Dale 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 Vámonos Hay 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 Hay